Ayer, por primera vez en mucho tiempo, Mariano Rajoy dijo la verdad. Se le escapó, se le escapó una verdad. Dijo que no sabía quién mandaba en Cataluña, textualmente, no sé quién manda ahí. Pues ese es el problema de Cataluña, Mariano, que es que el que tiene que mandar eres tú. O sea, lo trágico es que lo que ha dicho Mariano lo ha dicho de verdad, lo ha dicho creyendo que es verdad, lo ha dicho de buena fe. Si es que tiene buena fe Mariano, que tengo mis dudas. Pero en fin, ha dicho lo que vienen pensando todos los presidentes del gobierno en España desde Adolfo Suárez, desde hace más de 30 años. ¿Quién manda en Cataluña? En Cataluña tiene que mandar el mismo que manda en toda España, el presidente del gobierno de España. Si tú admites que hay un cacique, no un virrey, un cacique, que es el que manda en Cataluña, con el que tú te entiendes, hombre, pues para los negocios, sobre todo turbios, pues bien, ¿no? Cada año negocias el presupuesto, tú le das tal, le das dinero, y luego él en Cataluña mantiene ahí, supongo que sobornando cosas y personas, personas, pues un cierto orden, una paz y haya películas. Los catalanes, como son tan raros, siempre se quejan, se creen superiores y tal, bueno, pues haya ellos. No, es que eso es lo que nos ha llevado a esta situación. O sea, lo que nos ha llevado a la situación de golpismo, ya desatado, descarado, que esta semana se concretará en un plebiscito, referéndum, butifarréndum o como le llamen, que es lo de menos, pero que lo importante no es si hay votación o no hay votación, lo importante es el proceso separatista por el que Cataluña se ha convertido en un Estado dentro del Estado que vive del conjunto del Estado español y encima quejándose. Eso no puede continuar, pero Mariano quiere seguir con la vieja conseja. O sea, Mariano quiere seguir diciendo, bueno, ¿quién manda ahora en Cataluña? ¿Por qué? ¿Por qué él aspira a que como Felipe González, como Aznar, como Zapatero, pues haya alguien con el que pactar en Cataluña? ¿Para qué? Para desentenderse de Cataluña. Y las libertades de los siete millones de personas que viven allí, los derechos de todos los españoles allí vulnerados, y el empeño de los separatistas en invadir Baleares, la comunidad valenciana y Aragón, esto para Mariano, como antes para Zapatero, como antes para Aznar, como antes para Felipe González, no significa nada. Bueno, pues no. Y esto es lo trágico. O sea, es que ninguno en 30 años ha hecho absolutamente nada por algo tan evidente, como decir, vamos a ver, ¿quién manda en Teruel? Pues no sé quién mandará en Teruel, pero el presidente del gobierno manda en Teruel. Si hay algo que pasa en Teruel, el presidente del gobierno es la última instancia. En Asturias, pues manda el amigo del tío este del Soma UGT que se llevaba el dinero. O sea, una criatura del gran padrino de la minería y del trinque. Manda, tal Fernández. Bien, pero por encima de este señor, evidentemente, está el gobierno de España. Pero así sucede en todas partes, menos en Cataluña. ¿Quién manda en Cataluña? Cataluña tiene que mandar el mismo poder legítimo que hay en toda España. Desde el momento en que se admite que hay otro poder, el separatismo no es que haya ganado, es que es inevitable. Es que lo está pidiendo Mariano para pactar con él. Y se da cuenta Mariano de lo que dice, pues no se da cuenta ni de lo que hace. En fin, Mariano, pues que ese es el problema, que por una vez has dicho la verdad.